Bienvenidos a este Minuto Racing de Martes. Todo lo que tenés que saber de la Academia está acá, en este mini informe de un minuto que arranca así. Otro jugador de Racing se pondrá la camiseta de Temperley. ¿De quién se trata? Federico Vieto, delantero de 22 años, surgido en las inferiores académicas, que tiene todo arreglado para jugar en el gasolero por 18 meses, sin cargo ni opción de compra. Mariano Vareiro se plantó y tomó una decisión. El defensor, que también puede jugar de mediocampista, tiene 25 años. Debutó en el 2016 en la Academia, pero jamás logró asentarse. Siempre tuvo que irse a préstamo a otros equipos de la Argentina y por eso decidió plantarse. Se cansó de ir y venir y tomó una decisión. Seguir en el club y tener una oportunidad o quedar libre. Si bien la última temporada la jugó en Huracán, donde fue pieza clave y jugó 22 de 23 partidos, además de disputar la Copa de la Superliga y la Sudamericana, Vareiro es uno de los jugadores que actualmente está en el predio racinguista esperando resolver su futuro. ¿Qué dice BKC, se lo prueba o lo deja libre? Espera, espera, todavía no te vayas que queda una cortita. BKC se decidió que, una vez esté permitido entrenar con todo el plantel en la misma cancha, solicitará un permiso para realizar una mini pretemporada. Con Mar del Plata casi descartada, tendrá que buscar sede. Esto fue Minuto Racing. Nos vemos mañana para que sigas viviendo la información de la Academia en primera persona.